Top 5 debilidades que no te contaron del príncipe Vegeta. Actualmente Vegeta junto a Goku, Broly, Gohan y Granola en contraparte con Freezer, son los seres mortales más poderosos del universo 7 llegando a alcanzar el poder de los dioses. Tanto el príncipe como los demás guerreros a excepción del último, debido a sus poderes han sido responsables de salvar el universo sea directa e indirectamente. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿Acaso existe alguna debilidad en estos guerreros tan poderosos? ¿Sería posible vencerlos? Para responder estas interrogantes, hablaremos en este caso, de 5 debilidades que posee el príncipe Vegeta. Número 5. Su esposa Bulma. Durante mucho tiempo nos preguntamos cuáles serían esas debilidades tan notorias y que podrían neutralizar un guerrero como Vegeta. Por lo que unas de esas debilidades son expuestas, en el episodio 71 del manga de Dragon Ball Super. Los hermanos Jita visitaron al Gran Zuno, el personaje que sabe todo del universo de Dragon Ball y solo requiere que se le bese la mejilla como un tributo. La hermana Maki recibe 10 preguntas, por lo que una de ellas era saber cuál es la debilidad de los Saiyajines que eliminaron a Moro. Lo divertido del asunto es que resulta que la respuesta son sus esposas, Bulma y Milk. Es por lo que Maki y As van a la Tierra para obligarlos a llegar allá. Número 4. Lesión permanente en su brazo izquierdo. No cabe duda de que el brazo izquierdo de Vegeta es el más dañado, porque lo usa más veces que su otro brazo y más a menudo para defenderse como lo hizo contra la explosión de Bebu. Casi en todas las batallas en la que Vegeta tuvo que luchar excediendo sus límites siempre su brazo es dañado, de hecho, hay una batalla en particular donde el Saiyajin recibió mucho daño en esta zona y es cuando enfrentó a Número 18, él recibió una fuerte patada que lo privó de sus sentidos. La primera vez que vimos al Saiyajin sosteniendo su brazo izquierdo de forma adolorida fue en la saga de Frezer y esta. Lesión no parece regenerarse a pesar de tragar las semillas de ermitaño y la única teoría que explica esto es que él se lesionó el brazo mucho antes de pelear con Goku. Número 3. La arrogancia. En los Saiyajines, el orgullo es uno de sus mayores puntos fuertes, lo que los lleva a superar sus propios límites y volverse más fuertes que el resto de los demás. Muchos confunden esto con arrogancia. La arrogancia o ser arrogante es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Esta es la mayor razón por lo que Vegeta no ha podido vencer algún villano principal, ya que se confía y deja que sus enemigos tomen ventaja de ese exceso de ego. Ejemplo de ello es la batalla con Cel Semi Perfecto, los androides, Majin Buu y muchos más. Número 2. Elmintofobia. Al. Ver a Vegeta cualquiera creería que algo tan sencillo no podría asustarlo. Sin embargo, este imponente Aquiles también tiene una debilidad, su fobia a los gusanos. La elmintofobia se define como el miedo irracional y enfermizo a los gusanos. Como lo vimos al estar en el interior de Majin Buu Gohan. En donde el príncipe quedó paralizado sin poder hacer nada, debido al terror ocasionado por dicha. Fobia. Número 1. Su hija pequeña Bra. Bra es generalmente alegre, impaciente y muy encariñada con su padre. De hecho, Bra es la única persona en el universo a la cual Vegeta no le contestará, a lo mejor nunca le gritó, doblegándose a menudo a sus deseos, tales como insistir en el afeitado del bígote de Vegeta, es muy apegada a él y su padre casi siempre le complace sus caprichos como el de. Afeitarse. Su padre no la anima a que entrene, como a su hermano Trunks, pero son cercanos, pues llega a ser evidente en Dragon Ball GT, donde Vegeta demuestra ser muy protector de su hija observándose en Vegeta un gran sentido paternal. Bra ama a su padre demasiado y aparece abrazándole con bastante afecto. Este fenómeno es algo que Vegeta solo consiente con ella, pues siempre procura mantener. Las distancias con todos, incluso con su propia esposa, con la que se le ve en contadas ocasiones en momentos de afecto especial.